La pista la verdad que estaba increíble, yo no tengo mucha experiencia en pistas de velocidad, pero lo he disfrutado mucho, la nieve espectacular, ha aguantado, han hecho toda la carrera de hombres, después las mujeres, yo tenía la pista impecable, nada que decir, y bueno, no es una pista muy complicada, pero sí que tiene muchos cambios, es bastante compleja, tiene plano, tiene dubis, tiene más pendiente, menos, alguna puerta ciega, o sea, tiene prácticamente todo, y he intentado adaptarme al máximo a las características de la pista y bueno, me he divertido mucho, la verdad. Muy bien, para el resto de carreras, ¿tos quedas un gigante y slalom? Sí, ahora viene mañana el gigante y el slalom, que eso es lo que sobre todo tengo más expectativas, así que ahora que he ganado el super, pues bueno, espero seguir el rendimiento durante toda la semana. Muchas gracias.